Los inmigrantes que sean arrestados en la frontera o sin autorización de estar en Estados Unidos podrán ser deportados de manera expresa y expedita, dictaminó la Corte Suprema este jueves. La deportación rápida hace es que la persona, por ejemplo, que está entrando por la frontera o que está entrando por un aeropuerto o que es cogida en 100 millas cerca de la frontera puede ser deportada rápidamente o sea de forma administrativa por un oficial de Customs and Border Protection o CBP. La abogada de inmigración, Marta Arias, dijo a la Voz de América que el máximo tribunal estadounidense ratifica la orden del presidente Donald Trump en expandir el radio de alcance de estas deportaciones expeditas. La expansión covija a esas personas que estén en cualquier parte de los Estados Unidos, no solamente a 100 millas y que lleven menos de dos años en los Estados Unidos. Estas deportaciones pueden suceder en cualquier lugar, por lo que la abogada recomienda que quienes tengan más de dos años en Estados Unidos lleven consigo pruebas de esa permanencia. En su carrito o en su billetera, miles o una licencia que hayan tenido vieja o la misma I-94 con que entraron, algo que pruebe que lleva más de dos años. Las medidas fueron anunciadas poco después de que el gobierno de Donald Trump extendiera las restricciones para la inmigración legal hacia Estados Unidos hasta finales de 2020 y ampliará a nuevas categorías el bloqueo de visas temporales con el objetivo de combatir el desempleo generado por el coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.